Secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer inauguran en Coahuila el primer módulo para apoyar a con nacionales repatriados de los 12 que abrirán a lo largo de la frontera norte. Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social firman convenio en favor de la identidad y la inclusión a fin de mejorar las condiciones de grupos vulnerables con la instalación de módulos de registros civil en hospitales, eliminación de filas para las pruebas de supervivencia para los adultos mayores beneficiarios de apoyos económicos, así como la interconexión de los registros civiles para corregir errores en documentos. Instituto Nacional Electoral rechaza retirar los spots del Partido Acción Nacional en el Estado de México y Coahuila que según el PRI no están permitidos en periodo de intercampañas. Policía Federal interviene en la investigación de las fosas de Alvarado Veracruz. Hoy comenzarán a tomar muestras de ADN de los 47 cráneos y múltiples restos humanos encontrados. Pese a estrategia de seguridad, Guerrero mantiene el primer lugar en ejecuciones con 175 homicidios dolosos registrados el pasado mes de febrero, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.